¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a The Evil Within 2, estamos en el capítulo 17, sí, hemos tenido que pelear contra nuestra mujer, Mayra, y ahora tenemos que dirigirnos a por Lily, que está en la casa. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Vamos, no creo que haya nada por aquí, ¿no? Escondido. ¡Ay! Ya casi estoy. Ya casi estoy. Ten, ten. Ten, ten. No tenemos munición. ¿Cómo sí? Bueno, igualmente no creo que necesitemos balas ahora. El jefe estaba en la anterior. Aquí en teoría tiene que ser el final. A no ser que se vea munición en algún lado. ¿Cómo no va a estar a salvo? ¿Está en terminal? Contacto restablecido, señor. ¿Dónde está? No tenemos una lectura exacta. Espere, tenemos al núcleo. El marcador se acerca a ella. Excelente. Indique al marcador cómo restablecer el núcleo. Odio darle malas noticias, señor, pero ya es tarde. El entorno ha recibido demasiado daño. Aun con el núcleo en su lugar, el colapso total de Union es inminente. Que así sea, aún tenemos STEM. De vuelta a empezar. Pero no sin el núcleo. No podemos abandonarla. Haz que el equipo médico prepare su extracción. ¿Cuánto tiempo? Depende de lo rápido que pueda llevarla al punto de extracción. Están cerca. No deberían tardar. Equipo médico en posición y esperando. Tras la extracción, que el equipo médico elimine al marcador. Ya no es útil. Sí, señor. Mierda. Kid. Llama a tu hombre y dale las órdenes. Bueno, esto es lo que hay, Kid. Kid. ¿Me has oído? Sí, señor. ¿Es insubordinación lo que percibo? No podéis matarle. Sí, podemos. Sí, lo haremos. Si vuelve al mundo real, será un cabo suelto. Ahora, llámale y dile dónde está el punto de extracción. Vamos, Kid. Firmó su sentencia de muerte en cuanto entró en STEM. Ahora, haz lo que te he ordenado o tú también firmarás la tuya. No. Es una lástima que nos traiciones. ¿Cuántos cojones? ¿Cuántos cojones? Eso. ¿No es así? ¿No es así? Ni hablar. ¡Marchaos vosotros! ¡Que alguien hable con el administrador! ¿Qué? ¿Qué? ¡Maldita sea! Oh, sin balas. Son infinitas, por supuesto. No sé caso. Que todo el personal de seguridad se presente en la sala de control de todo el personal de seguridad. Debo darme prisa antes de que tenga más. ¡Que no escapen! ¡Lily! Tiene que estar en su habitación, arriba. Hay cosas para pillar. Es un coleccionable. ¡Oh, qué bueno! Juego de misterio. Del primer juego. El jefe. De la caja fuerte. De la caja fuerte. ¡Qué bien! Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Para arriba. Esto es la ventana. ¿Qué es lo que se ve? La niña, vale. Ahí la hay. Vale. 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 Pues nada. Vamos a la habitación. Faltan dos documentos, tío. Estarán donde el capítulo 3. Es que seguro. Aunque deba una casa grande por mirar. Y alguna pequeña más. Mi dulce viñita. Papá. Yes. Soy yo, Lily. Estoy aquí. ¿Eres tú de verdad? Shh. Soy yo, de verdad. Vine a llevarte a casa. ¿No estamos en casa? No, Lily. Pero pronto estaremos. Estoy cansada. Vuelve a dormir. Cuando despiertes, estaremos a salvo. Sí, tú. Mayra. La tengo. Vamos, salgamos de aquí. Lo siento, Sebastián. No puedo. Sí puedes. Os llevaré a las dos si tengo que hacerlo, pero... Hay que detener a Mobius. ¡Que le den a Mobius! Nos han hecho perder demasiado tiempo. Escaparemos, solo los tres. Nos iremos donde no nos encuentren. No hay donde escondernos. Están por todas partes. Lily siempre estará en peligro. A menos que los destruya. Eso es verdad. Dale bien, esperaré. Cuando Mobius desaparezcan. No funciona así, Sebastián. Solo puede hacerse desde dentro. Stem es mucho más que este lugar. Todos en Mobius están conectados a él mediante chips en la cabeza. Oh, es verdad. Los va a autodestruir a todos. Cuando asuma el poder del núcleo, podré transmitir una señal cuando Union se colapse. Una señal. Que acabará con Mobius de una vez por todas. Pero... Volvemos a estar juntos. No hay elección. Esto forma parte del plan. Siempre lo fue. Lo siento. Maira. Solo prométeme que cuidarás de la pequeña. Nunca dejes que olvide lo mucho que su madre la amaba. Maira. Hay tanto que quiero decirte. No tienes que decir nada. Te he vigilado todo este tiempo. Sé cuánto sufriste, lo que te hicieron. Lo que te hice. No pediste nada de esto. Has estado dos veces en el infierno por ello. Es hora de que te marches. Para vivir la vida. Que te arrebataron. Pues dentro de ser un survival horror, es bastante bonito el juego. Final, vamos. La historia. Ahora veremos si acaba bien o no. Porque el 1, poca gente lo entendió. Que estuvo conectado en todo momento en la máquina. Por eso estoy haciendo esto. Pero no queda tiempo. Tenéis que iros. ¡Ya! Hostia. Automáticas ahora. Atención. Atención. Emergencia alfa 1. Atención. Atención. Emergencia alfa 1. ¿Es un muerto? Mierda. ¡Ya lo tenemos! ¡Mierda a matar! No lo están poniendo fácil. De verdad nada. ¿Dónde la tiras ahora? Ah, no ha dicho nada, tío. Es cansado. Otra vez. Otra vez. No ha dicho nada. Ahora se hubiera visto. Nos mata. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Nunca tuviste ninguna posibilidad. Nunca tuviste ninguna posibilidad. Uf. Una salida. Están alargando el juego con el final. O sea, ya no quedan jefes. En teoría tenemos que salir nosotros de Union. Y no mucho más. Y no hay una bala. Cuánto das People. La boca, tío Tiene que bajar, ha dicho Por favor Buah Pasillero, pasillero, pasillero Que todo el personal de seguridad se presente en la sala de STEM Espero que funcionen, Mayra Olé Esta no falla, no como yo ¿Qué haces, Ki? Tus acciones solo te llevarán a la muerte Debes saberlo Tenías tanto potencial Podrías haber reunido tanto poder Y ahora eliges tirar todo eso ¿Por qué? Tras todo lo que has visto y lo que has hecho ¿Por qué una crisis de conciencia ahora? ¿Por el detective? ¿Por la niña? No Por mí Es por mí Toma Piensa en lo que haces Este mes necesario, imagínatelo Una conciencia unificada para toda la humanidad No más guerras No más desigualdad No más dolor Sí, sí Es lo que hemos visto Desde que empezamos el juego No más dolor Que va No que va Ya no hay vuelta atrás Espero que estés bien, Mayra ¿Cómo? ¿A dónde voy? Ve a tu habitación De acuerdo Pero Mayra se queda atrás ¿Sabes por qué? Vale No nos queda mucho tiempo Cuento contigo, Ki-Man No te preocupes, Lily Ya casi hemos llegado Me vibra el mando Pero una pasada Vale Sé por qué me ha caído un trozo de esto Blanco El camino más rápido Es siempre en línea recta Se abre el suelo Por favor Por aquí Pronto estaremos un chaza Esto sí que casi me cae encima Solo tienes que esperar Arritación de Sebastián Yo es tarde para detener esto, Kid Si lo haces Prometo matarte con rapidez Sí, me va a matar igual Y si no El castigo por tu traición Será legendario Voy a convertirme en leyenda Seguro Leyenda por acabar con vosotros Un mundo sin elección No es una opción Una mente colmena Solo funciona con una reina Que la controle Únete o muere ¿Sabes qué? Hay una tercera opción Y es que te jodan Eres una necia Pero admirable Es una pena Tenerte perderte así Lo quería matar con el chip Lo tiene en el móvil ¿Te pensabas que actuaba solo por instinto? Me quité el chip hace tres días Da igual Morirás hoy De una forma u otra No se va a matar No se va a matar Que ha muerto Hotman Ha muerto Torres Ha muerto todo Dios Para que tú salgas con la niña No puedes fallar ahora ¡Papá! ¡Papá! Dios Me pone nervioso este tío Sebastián Os amo tanto Ahora estaréis a salvo Lo hiciste Mayra Sabía que podrías Desde dentro Y un enter ¡Hostia! Es de los chivos. Tranquilo, Sebastián. Estás a salvo. ¿Lily? ¿Dónde está Lily? Necesito tu ayuda para sacarla. Quédate ahí. ¿Cómo? ¿Dónde está Lily? Eso quiero saber yo. Ahora sí que me está dejando flipado. ¡Deprisa! En el medio, ¿vale? ¿Papá? ¿Eres tú de verdad? Sí. En teoría, ahora sé que estamos por la máquina. Yo he tenido la peor pesadilla. Lo sé, Lily. Ahora estás despierta. La pesadilla acabó. Ya no hay nada de lo que asustarse. Es cierto, ¿no? No sigo dentro y... pensando que estoy... Terminó de verdad. Gracias a Mayra. En fin, ¿y he quitado la saga? Lo dudo. Vamos. Larguémonos de aquí. En teoría, tendrían que haber muerto todos los que tuvieran chip de Mobius en la cabeza. Es decir, todos los que sean de Mobius. Excepto Kidman, que se ha sacado el chip. Evidentemente. Puede que haya alguno, algún alto mando que no... Que no tenga chip y haya sobrevivido. Pero bueno. La máquina aún está ahí. Yo la destrozaría. El núcleo, la niña. Ha acabado bien. O sea, se van. Kidman. Con Sebastián. Y la Lily. Ha sido un final feliz. Excepto que la mujer se ha quedado allí en... En Union. Bueno, acabando los diagramas. Hablan de Joseph. La misma Kidman. Y dijo que seguía vivo. Para ello hay que encontrar los 11... Los 11... Diapositivas. Con ello, pues... Nos revela que la... Que pasó con el compañero de... De Sebastián. Castellanos. Me he quitado... Los créditos. Me parece que al principio... El juego he visto que se podían ver. Una muñeca de la madre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Que buena la banda sonora. Me va a saltar el copyright Ah, menos mal Ah, sí, que sí, que sí Acababa bien A no ser que haga algo diferente Acaba bien Vaya Hemos hablado pronto Muy pronto La máquina sigue aquí ¿Se está iniciando sola sin núcleo ni nada? 23 horas Bueno, porque hemos explorado mucho Se puede pasar en menos de... En unas 15 Son 17 capítulos, unas 15 o menos O 12 se puede pasar Superviviente Ahora me toca pasármelo pues... En pesadilla Y encontrar esos dos archivos que me faltan Solamente dos, dos de 40 Que lástima Se ha añadido una nueva partida plus Usada esta partida Conservando algunas cosas de tus partidas Algunas cosas, no pone todas Has desbloqueado la dificultad tibia Has desbloqueado la dificultad de modo clásico Abandona toda esperanza Al entrar aquí Ahora se puede seleccionar Bueno, perdón Modo clásico ¿Qué es esto? Has conseguido Con 40.000 unidades de gel verde Ya tengo para De sobras ahora para la habilidad de 75.000 Podrás usarlo A partir del capítulo 3 Al jugar nueva partida plus Has desbloqueado Atuendo profesional Ojalá estos días hubieran durado para siempre En el modo no es posible cambiar de atuendo Vagabundo Este está algo mejor Y este está muy guapo Atuendo clásico En el modo clásico no es posible cambiar de atuendo Has adquirido magnum Capítulo 2 En partida plus Has desbloqueado La mayor recompensa Una experiencia de juego Más cinematográfica ¿Qué es esto? Ahora puedes activar El formato cinematográfico Adaptado en Menú de opciones Ajuste interfaz ¿Qué? ¿Cómo? Bueno Pues voy a grabar la partida aquí Hola chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Yo para los logros Yo para los logros Pues evidentemente Me tengo que volver a pasar el juego Me lo haré en pesadilla Con mis cosas Además tendré la oportunidad De subir todo a tope O gran parte De lo que Del inventario a tope Y nada Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Sobre todo que os ha parecido Esta nueva entrega De Evil Within 2 Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu 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 Deu